Hoy decimos adiós a la Liga World con las mejores imágenes de un partido muy especial en un escenario único. El pasado domingo vivimos en San Mames el derbi vasco por excelencia entre Athletic Club y Real Sociedad. 90 minutos llenos de pasión, tensión, sentimiento y color en las gradas. ¡Gracias por ver el video!